Así es, acá nos estamos preparando ya de tempranito, así que esperamos que salga todo lindo como pensamos. ¿Qué bandas van a estar sonando acá en el patio que ya se ha hecho una costumbre de la ciudad? Y bueno, son bastantes para este fin de semana, son más de 10 bandas que va a haber en vivo. Hay bandas locales y bueno, que van llegando de afuera, de Varadero, de Buenos Aires, vienen unos chicos de La Plata también, sí, de todos los alrededores. Dos días puro folclore se podría decir, ¿no? Dos días puro folclore y le vamos a poner una yapita de carnaval, que vamos a terminar las dos noches con, la primera noche haciendo cumbia colombiana, con una banda que anda muy bien de La Plata, que se llama La Gualichera, que es la ex cantante de la Elio Valdés, y bueno, y el sábado con una banda local, Pecados. Así que vamos a terminar bien arriba. Van a cambiar las bombachas de gaucho por una pollerita. Para ofrecerlos en los días que se vienen, porque sabemos que hay propuestas. Sí, bueno, la verdad que esto del carnaval se dio, dijimos, no, el carnaval hay que festejarlo acá en Salto, y bueno, esperamos a toda la gente, pensamos que va a pintar la espuma, la harina, bien carnaval va a ser. Y bueno, después, Fampi tiene algo para contarle, Diego, de lo que se viene para marzo. Sí, bueno, tuvimos un llamado telefónico y nos alegramos mucho, como todo el grupo, como toda nuestra familia del folclore, porque nos llamaron los carabajales, y así que el 19 de marzo se va a hacer un carabajalazo acá en el patio del Cunghi. Muy bien. Sí, muy emocionado, muy importante, porque es algo muy grosso en el ambiente del folclore. Sí, inolvidable para los que les gusta el folclore seguramente, y qué mejor que tenerlo en nuestra ciudad. Sí, va a estar Cuti y Roberto con los músicos de ellos, después van a venir los carabajales, que fueron uno de los números principales en Cosquín el sábado pasado, y después van a venir Graciela Carabajal con Agustín Carabajal, Mariela Carabajal, y invitados de todos ellos, todos carabajales, así que va a estar muy bueno, sí. Nosotros les queremos decir que los felicitamos por todo lo que están realizando, y estaremos acompañándolos durante estos dos días de carnaval y de folclore. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar siempre, porque siempre están al lado nuestro apoyándonos, y bueno, gracias a toda la gente que trabaja también, porque por ahí hablamos algunos, pero son una banda toda nuestra, y bueno, gracias nomás, y gracias a todo el pueblo de Salto. ¡Gracias!